Todos por un nuevo país En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tuvo lugar un encuentro con empresarios para dar a conocer los avances del convenio interadministrativo entre la entidad y el INVIMA. Estamos realmente volcados a tener una relación muy directa con los empresarios para entender cuáles son sus necesidades y hacer un cronograma y un seguimiento muy puntual a cuáles son las cosas que como gobierno nos estamos comprometiendo. Este trabajo ha sido un trabajo bastante arduo para ambas instancias, o sea para el Ministerio de Comercio y para el INVIMA y el planteamiento del INVIMA es, para nosotros es muy importante reforzar el acercamiento con empresarios tal como lo veníamos haciendo. La ministra invitó a los empresarios a continuar este diálogo directo para identificar y dar solución a los cuellos de botella que obstruyen el normal desarrollo de la actividad industrial. Yo quisiera aprovechar este espacio es para oír a los empresarios, para mirar qué problemática tienen, si hemos avanzado, que sean muy críticos y lo tomamos de la mejor forma, porque la única manera de progresar es a través del diálogo con ustedes, porque ustedes son los que utilizan nuestro servicio y nosotros estamos al servicio de ustedes. Todos por un nuevo país.